¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos hoy con el desafío de muerte súbita, vamos a traer los mejores mazos para ese desafío de muerte súbita de esta season, 35 chicos. Antes que nada gente, agradecerles a todos por el apoyo que hubo ayer en el directo, la verdad que lo pasamos muy bien con el sorteo y con los pases en el directo, así que como digo, agradecerles a todos por el apoyo. Y chicos, también recordarles que hemos subido muchísimos, muchísimos vídeos, hemos subido los mejores mazos de la bruja, de la bruja nocturna, de la bruja madre, ya saben que son las cartas potenciadas. Hemos subido también los mejores mazos de la season 35 y los mejores mazos de combatientes, mazos que hay para todos los gustos, hay mucha variedad y así podrán subir muchas copitas con todos esos mazos, gente. Ahora sí chicos, venimos con los dos mejores mazos para el desafío de muerte súbita. Muerte súbita que tenemos muchísimas monedas, la verdad, bastante buenas recompensas, son 6 recompensas, no son tantas, no son tantas partidas, pero tenemos muy buenas monedas, aparte las que ya gané, ya que vamos 2 a 0. Y tenemos también el cofre de oro abundante, así que bastante oro, nada nada mal. Y lo vamos a jugar chicos, para mí, los dos mejores mazos que hay en el desafío, hay varias variantes. En el caso del globo hielo, ya saben que, bueno, tenemos leñador globo con el infernal, podemos poner un baby dragon, vale, un baby dragon por el dragón eléctrico. Bueno, ya esto es, como digo, a opinión o a gusto de cada uno, yo lo voy a jugar de esta manera, vale, y también tenemos este segundo mazo chicos, que en este caso es un cementerio que también tiene variantes. En este caso vamos a jugar este de rey tornado con mago de hielo y, bueno, tenemos algunos más como puede ser el de zapis con bola de fuego y dragón infernal flecha, vale, eso ya es a gusto de cada uno. Bueno, nosotros vamos a jugar estos dos mazos, jugaremos dos partidas con cada mazo chicos, así que vamos a darle caída. Vamos a jugar primero con el de Josie Rick, bueno, el que juega Josie Rick, no sé si es de él realmente. Vale chicos, vamos con la primera partida, vamos a jugar contra Nadine, Joséín, ya saben que esto es directamente chicos, estamos en el x2, vale, estamos en el x2, así que directamente sería ya para ganar la partida, vale. Y quien tumbe una corona, ya saben como va muerte súbita, directamente ganaríamos la partida, vale, ok, tenemos el infernal por aquí. Perfecto chicos, voy a traer un hielo, voy a traer aquí un hielo gente, porque así, mira, es una bola del compa, pero así podemos matar al bichillo. Ok, y ahora gente, puede ser un buen momento también para llegar a tanquear un poquito con el leñador. De hecho, mira, voy a traer aquí el lanzarrocas, a ver si no pega nada el monta, que debería ser así, o ha pegado uno el monta, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Vale, con la calma gente, desde la parte trasera, con mucha, mucha calma. Vale, vamos a empezar tranquilitos chicos, tiramos por aquí nuestro, bueno, podemos incluso tirar el tornado de hielo, incluso voy a traer por aquí el tornado, o sea el hielo, perdón. Así, nos cargamos a varias cositas. Ok, y ahora puede ser un gran momento, ya que ha gastado el compañero bastante el hielo, podemos ir nosotros con un leñador. De hecho, voy a traerle también un globo, vale, que sería la idea. ¿Por qué? Porque ese infernal está pegando un torre, el globo ahora sí que va a pegar bastante también, porque tiene que tirar el eléctrico, si no, prácticamente va a hacer partida. Ahí está, tira el eléctrico, pega otro, uuuh, ha pegado otro, eh. Ha pegado otro ese bichillo, me gusta, me gusta lo que veo gente, aquí vamos a tener que tirar aquí un tornado, para que no nos pegue nada de eso, perfecto. Bueno, el monta sí que va a pegar, porque le está reiniciando el eléctrico, vale, pero bueno, está bien, no pasa nada. Y ahora puede ser nuestro momento gente, no me quiero precipitar, no me quiero precipitar, con calma, ya vamos prácticamente, bueno, en cabeza sí o sí. Así que no me quiero precipitar para nada chicos, vale, de momento tiramos esto por aquí, lanzar loquitas que va a caer por aquí, genial, así podemos ir matando todo. Ok, y ahora es mucho, mucho ojito, porque ahora tiene que ser nuestro combito gente, hay que matar al eléctrico, sí o sí, y ahora como digo, puede ser nuestro momento. Vale, en este caso va a traer por aquí esto, eh, tiene bola, tiene bola, cosa que no nos viene nada, nada bien, pero aquí voy a traerle rápidamente un hielo, más que nada, para que por lo menos la bomba llegue, vale, en este caso va a llegar hasta el globo, así que primera partida que la vamos a ganar contra nuestro compañero Nadine, del clan Apocalipsis, como ven, mazo bastante potente chicos, mazo que la verdad que recomiendo mucho, es un mazo que con Baby Dragon también funciona muy bien, lo único que no reinicia, vale, con el eléctrico lo bueno que tienen realmente es que reinicia, vale, reinicia, pero bueno, el Baby Dragon la verdad que a mí particularmente me gusta muchísimo con este mazo, pero bueno, lo vamos a jugar hoy con el eléctrico que también tengo que practicarlo gente, de hecho, vamos a subirlo en la cuenta grande, probablemente este mazo, y traeremos algunas partidas ahí en el top, porque creo que este mazo se lo merece gente, es un mazo muy bueno, y un mazo que quiero, como digo, practicar bastante, vale, tiramos por aquí nuestro lanzador, que vamos a ver contra el trimac, a ver que nos lleva nuestro compa, y a ver si podemos aquí reventar un poquito la yosita chicos, vale, en este caso va a ser el compañero por ahí eso, pega otro bárbaro, perfecto, si señores, el bárbaro ese es mi ídolo, ese bárbaro es mi ídolo gente, de hecho voy a traer por aquí mi leñador de la parte trasera, y ya podemos ir creando el push, vale, porque todo el mundo lleva el eléctrico gente, todo el mundo lleva el mazo eléctrico, brutal, vale, tenemos por aquí nuestro, ay que pena no haberle dado a la máquina gente, pero bueno, por lo menos nos comemos al peca, que era nuestro, de hecho voy a traer un tornado, porque así movemos todo un poco para la bomba, movemos algunas cositas por aquí, y a mi esto me sirve, vale, mata a la máquina, perfecto, lo único que nos va a pegar el fantasma, no nos pega fantasma en torre, vale, nos ha salido todo bien gente, no me pregunten como, vale, se ha rendido de hecho, a ver, no era para haberte rendido compañero, pero hombre, la verdad que un poco, un poco si, no, 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 pero a ver, yo no me rendiría nunca gente, es verdad que tiene peca, es un mazo complicado para él también, pero yo no me rendiría nunca, porque todo puede pasar en Clash Royale chicos, ya les digo yo que yo he remontado cosas mucho peores que esta, y como digo, todo puede pasar en Clash Royale, uno de los consejos que les doy siempre, no se rindan nunca gente, no se rindan nunca, porque como digo, todo puede pasar, hay mazos que son más para el x2, que es el que vamos a jugar ahora, el de cementerio, es un mazo mucho más para el x3, para el x2 o para el x3, mucho más que el de yo soy Rick incluso, y eso, mi consejo siempre, 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 es que nunca se rindan, porque hay partidas que se pueden remontar sí o sí, además, si eres creador de contenido, pues a ver, para los vídeos más épicos, siempre te viene mejor una remontada, que no una victoria fácil, por decirlo así, vale chicos, vamos a ver las siguientes dos partidas, con este mazo, vale, de hecho, estoy copiando el mazo cuando no hay ni que copiarlo, simplemente con esto tenemos, estoy flipando, hoy por la mañana gente, estamos por la mañana, nos despertamos y a grabar el vídeo, tenemos a Simón, vamos a ver que nos lleva nuestro compa, wow, y empieza, vamos, brutísimo el compa, eh, de hecho, voy a traer aquí el tornado, porque si no, el arietillo nos va a pegar muchísimo, ok, empezamos ya fuerte, a ver, el problema de este mazo gente, el problema de este mazo es el x1, vale, pero como empezamos ya en el x2, la verdad que nos va a venir bastante, bastante bien, pero como digo, sí, el problema de este mazo suele ser casi siempre el x1, chicos, vale, tenemos esto por aquí, en este caso, el, vale, tiene minero, tiene minero con trío, tiene un mazo bastante raro, así que vamos con calma gente, a ver si hay el rey, de hecho, sí, le voy a activar la habilidad, porque ha reunido bastantes almas, vale, y vamos con calma, chicos, no voy a precipitarme, ahí está, con ningún cementerio, ningún rollo de este estilo, simplemente venenitos a las mosqueteras para irlas matando y poco más, ¿no? Ok, de momento podemos incluso tirar aquí un barbarril, tiraremos aquí una lápida y aquí ya me voy a activar la torre para el minero, para que no tenga tanta facilidad con el minero para pegarnos en torre, vale, que esa sería la idea, vale, tenemos problemas, tiene recolector, así que habrá que gastar el veneno en el recolector, dejará el trío libre y bueno, sí son problemas, sí que son problemas, vale, eso sí, no vamos a activar la torre central, porque si no, nos la puede liar el compañero, muy padre, así que os quito con eso, vale, tiramos esto por aquí, de hecho voy a acercar aquí a dos de las mosqueteras, las vamos a acercar aquí, a ver si puedo matarlas, vale, bueno, tiramos un venenito aquí que tampoco está mal y así matamos ya, mira, nos ha tirado ahí en este caso la pandilla en el veneno, así que me sirve compañero, muchas gracias, vale, y ya tenemos que empezar chicos a, pues eso, ¿no? hacer un poquito de daño en torre, aquí podríamos llegar a hacer aquí un barbarril gente, voy a activar aquí la habilidad, más que nada por el que dirán, hacer tiempo y creo que puede ser un buen momento para empezar a hacer cositas, vale, ahí estamos ya bastante bien, aquí va a quedar bastantes tropas vivas, así que voy a traer ya un cementerio y si nos tiran en este caso algún tipo de compañero, ya se, ya empieza el compañero a ponerlo de, a ver, amigos, esto es la gente que no entiendo como Simón, vale, empiezan con la gallina, empiezan con los emotes en plan, te voy a reventar y luego cuando les ganas te sacan una gallina, amigos, va a haber jugado mejor el mazo, yo que sé compañero, es que, a ver, hay cosas que no, hay cosas que no, gente, como me gusta enfrentarme a gente como Simón o como Simon, vamos a decirlo de las dos maneras por si es de habla inglesa, vale, y chicos, por último vamos a la caña de la caja de oro abundante, caja de oro que la verdad que está bastante oro, bastante, no es el rebosante, pero es muy buena recompensa y como ven tenemos los dos mejores mazos, chicos, ya saben, si les gusta el contenido de gente dejen un buen like por ahí, que se los voy a agradecer en el alma, vale, vamos a ver contra Vicky, la última partida, vamos a ver que nos lleva nuestro compañero y nos va a llevar el mazo que llevábamos nosotros anteriormente, a ver que tal lo vamos a defender, chicos, porque tiene pista que va a ser una partida cuanto menos complicada, vale, de momento tiramos esto por aquí, gente, vamos a tirar también un tornadito para meter a la gente en el, para reiniciar un poquito todo y meter a las, sobre todo a las tropas en el veneno, vale, que esa sería la idea principal, ok, de momento matamos todo, vale, primer push superado, el problema no es el primer push, el primer, el problema ya sabemos que es todo lo que se viene luego, vale, pero bueno, es lo que hay, vamos poco a poco, vale, vamos a tirar por aquí el rey y mucho cuidado, ahí está a la otra línea, porque ahora se nos puede llegar a un combo bastante interesante, vamos a tirar por aquí nuestra lápida, en este caso no voy a tirar nada más sino esto, gente, y así directamente pasaremos por aquí a tirar el mago de hielo, podemos reventar al lanzar rocas bastante fácil y podríamos llegar a activarnos la torre también bastante, bastante sencillo, vale, así que no es un problema ahora mismo todo lo que se venga por esa línea, vale, aquí voy a tirar mi habilidad del rey esqueleto que le va a molestar muchísimo, tira por ahí en este caso el barbarril, que sí, está bien, pero amigo, te vas a dejar bastantes esqueletos, de hecho hay un cementerio en tu torre, el mago de hielo que se queda vivo, ese mago es muy clave, muy, muy golpe, y va a tumbarle la torre a nuestro compañero Vicky, y así es como vamos a ganar el desafío 6-0 con estos dos pedazos de mazo, gente, que como digo, se puede jugar en el cementerio hielo, hay un mazo de yo soy Rick también, que por, yo soy Rick últimamente está mucho en nuestros vídeos, muy, muy presente, hay un mazo, como digo, de yo soy Rick, vale, 4287 monedas, nada mal, un millón, gente, se viene, se viene maxeada de cartas, un millón y pico, haremos la mega apertura, conseguiremos un millón 300 mil, un millón 400 mil monedas, y se viene subida, subida, se van a venir unas 14 cartas o 13, 14 cartas al nivel máximo, a nivel 14 aquí en Clash Royale, chicos, pues como les comentaba, gente, hay un mazo de yo soy Rick de cementerio hielo, que bueno, ya muchos sabrán cuál es, es con rey, lanzarrocas, éxitos de esqueletos, bueno, cementerio hielo con baby dragon, creo que, no, con dragón infernal creo que es, o con baby dragon también, no me acuerdo ahora, pero vamos, que ese cementerio hielo también puede funcionar, ¿cuál es el problema? Que te lleven veneno, si te llevan veneno a un cementerio hielo, estás un poco condenado, ¿vale? Porque el hielo no te va a servir para nada, porque el veneno va a defender el cementerio, ya ustedes a razón de lo que ustedes quieran, ¿vale? Yo prefiero este mazo de, o sea, con veneno, ¿no? Veneno, mago de hielo tornado, pero como digo, a ustedes la lesión queda, chicos, pues tenemos por aquí los mejores mazos, gente, para este desafío de muerte súbita, ya ven que lo hemos conseguido ganar bastante sencillito, tenemos en este caso el mazo de leñador globo hielo, y por segundo tenemos en este caso el rey esqueleto con cementerio, con mago de hielo tornado veneno, ¿vale? Mazos muy, muy buenos y que recomiendo mucho, lo van a ganar bastante sencillito el desafío. También chicos, recordarles que venimos ya, esto va a durar 5 días, desafío de muerte súbita que va a durar 5 días, y luego ya el viernes, si no recuerdo mal, si no me fallan los cálculos, el viernes venimos con el evento de la super carta, de la super bruja, ¿vale? Super bruja que ya ven que va a estar el evento bubenardo. No sé cómo hacerlo, gente, no sé si traen los mejores pasos en un solo vídeo consiguiendo la reacción, ¿vale? O directamente hacer 4 vídeos, o sea, un vídeo por cada fase, ya me lo pensaré a lo largo de la semana, que todavía hay tiempo, pero traigamos lo que traigamos, de la manera que sea, va a venir un contenido bubenardo y van a estar aquí con los mejores mazos para este desafío, así que no se lo pierdan que va a estar bastante guapo. Como digo, puede que haga un mazo para cada fase y así tienen varios mazos, ¿vale? O directamente traer en un vídeo solo todos los mazos consiguiendo la reacción, consiguiendo el emote. Ya veremos cómo lo vamos a hacer, chicos, porque la verdad que tienen muy, muy buena pinta. Gente, pues nada más, les dejo por aquí, estamos en el top, top humilde, ¿cómo no? 9000 y algo, y vamos a seguir subiendo copas, que la verdad que estoy muy, bueno, esta temporada estoy a tope, tengo unas ganas de jugar tremendas, lo que pasa que me dedico a grabar y luego ya pues no me dan ganas de jugar, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Gente, pues aquí están los mejores mazos para el desafío de muerte súbita, espero que les haya gustado el vídeo, ya saben, chicos, pasen un feliz fin de semana y saben que si les gusta el vídeo me pueden dejar un pedazo de like por ahí, suscríbanse que me apoyan muchísimo y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande para todos y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Chau.